bueno muchachos bienvenidos a mi canal yo soy chado y hoy quiero enseñarles cómo descargar el emulador game loop para la versión china es la que yo uso la uso porque el emulador global va muy mal se cierra se laguea tiene muchas pérdidas de fps mal rendimiento o sea es lamentable que a día de hoy jugar en el emulador es increíblemente difícil por lo tanto yo instale el que en el chino y me ha ido muy bien ahora yo la instalación es muy complicada por lo tanto yo en mi canal de telegram le puse a todos puse unos chivos ustedes van a ir y los van a descargar se encuentra aquí el link está en la descripción y en el mismo canal hay unos pequeños pasos que yo le dejé para que ustedes se guiar pero bueno le estoy haciendo este vídeo para que entonces no no se compliquen con esto porque es más fácil ver un vídeo y después hacerlo y no leer esto porque me he dado cuenta que muchas personas se lo mando y después yo tengo que volverle a explicar todo esto porque al final no entiendo entonces yo les voy a enseñar es lo que tienen que hacer después que descarguen este archivo que dice aquí te van guardar como se va a abrir una carpeta y yo lo tengo aquí ya yo lo descarga o sea yo lo subí ayer y ya hoy lo tengo y lo voy a guardar y él se va a guardar el mismo pero bueno eso no es lo que importa lo que importa es cómo qué hacer después que ya tengan descargado este archivo vamos a ver entonces ya ustedes están viendo que tengo el juego abierto está instalado pero que ustedes necesitan en el emulador chino instalar el caldo de global tienen que instalar la aurora store desde el navegador de una f9 van al browser navegador pone aquí aurora store se le va a abrir esto se va a descargar cualquier en cualquier lugar le dan descargar y se le va a instalar pero bueno ya yo vi ese paso para no hacer eso ya yo les traigo el emulador completo tal lo único que tiene que hacer es copiar y pegar y ejecutar una clave registro que yo tengo aquí que se lo voy a enseñar ahora mismo yo voy a borrar mi emulador y les voy a mostrar ustedes cómo hacerlo o sea rápido está súper rápido es simplemente copiar y pegar y le va a salir súper rápido ahora mire para que vean que yo es que tengo el chino está aquí no yo no tengo conexión en internet ahora mismo tengo que poner un bien para que me cargue esta página y me imagino que a todos que no esto esto le se le cargue y se le quede así es porque tienen que usar bien ya yo no voy a abrirlo porque no hace falta ver estos son mis ajustes ustedes lo pueden poner así mismo pero cuando ustedes salen por esta vía estos mismos ajustes se van a cargar no tienen que venir aquí a hacer nada esto se va a cargar automáticamente todo se va a cargar entonces qué vamos a hacer cuando cuando ya tengan todo descargado yo voy a desinstalar completamente el mío voy a ahorrar ya yo tengo mi carpeta de la salva hecha para recuperar mi emulador yo no tengo que hacer más nada simplemente yo voy a borrar todo que tienen que cerrar todos los procesos desinstalar 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 ya una vez desinstalado el emulador borramos esto aquí el lete vieron que la carpeta que estaba aquí desapareció completamente ok ahora vamos a ir al registro windows r y vamos a eliminar estas carpetas esto es para borrar el emulador que ustedes tienen si tienen algún instalado si no tienen algo instalado no tienen que hacer esto porque no le va a salir la carpeta o sea no tienen que venir aquí y eliminar o sea ya yo tengo ahora mismo el emulador desinstalado completamente todo borrado no queda ningún rastro de que estuvo el emulador aquí ahora lo que tengo que hacer es venir a la carpeta que yo les comprimí extraer aquí y se le va a abrir y se le va a poner la carpeta y se le va a abrir el comprimido que hay en el comprimido está el motor gráfico que está a market y salud y que es el lanzador del motor gráfico o sea que tenemos que hacer ahora venimos a esta dirección equipo de archivos de programa o sea ahí es donde yo tengo todo configurado para el emulador ustedes van a ir a esa misma dirección nada de crear de un archivo nada de más nada o sea nada de crear otro espacio un disco eso no es necesario no hace falta entonces qué van a hacer ustedes vienen aquí vieron que la carpeta que en la que estaba instalada el emulador no aparece ya se borró todo yo creo una nueva carpeta y le pongo de xgame así vieron creé esa carpeta y dentro de esa carpeta yo tiro estas tres países y le doy esto es lo que hay que hacer para instalar ya lo que es el emulador estas claves de registro que yo que yo dejo aquí son para evitar e instalarlo de internet o sea con esto que ustedes tienen aquí son los claves de registro es lo que va a ser posible que el emulador se ejecute a algunas personas esta opción de combinar no les sale entonces la van a abrir con editor de registro por las dos se va a hacer la misma opción y esto es lo mismo o sea literal le dan combinar a las dos una vez que ya estén combinadas podemos probar si el emulador ya se instaló y como lo vamos a hacer es sencillo ustedes tienen que venir y ejecutar esto aquí y tienen que esperar que cargue y vamos a abrir rápido porque ya está configurado ya ya toda la configuración está hecha vieron que se puso aquí vean restaurar y esperar unos segundos que él se abra de nuevo siempre siempre demora unos segundos o hasta más o sea son cosas que no lo puedo controlar y vieron que ya la carpeta está aquí con todas las configuraciones que yo tengo en mi emulador o sea estas configuraciones que están aquí son las mismas a las que ustedes le va a salir vieron ya aquí cargó el emulador no me carga porque no le pongo VPN si yo le pongo VPN aquí me sale todo pero no hace falta es innecesario no hace falta y vieron están las mismas configuraciones que yo tenía cuando borré el emulador ok aquí está lo que ustedes necesitan ahora que necesitan aparte de esto que yo hice ya aquí cerramos no hace falta ahora ya cargó la market para lo que van a hacer ahora es venir a esta carpeta a este ejecutable lo envían al escritorio cierran ya y no hay que entrar más a hacer nada tienen aquí dan propiedades en las propiedades al final ponen espacio menos vm en minúscula vm bien ok cuando ustedes den un clic afuera los tiene que dejar cambiar si no los deja cambiar lo pusieron mal y van a venir aquí van a dar configuración para todos los usuarios para evitar la optimización de pantalla ejecutar este programa como vista lo van a aplicar aplicar no tienen que reiniciar la computadora no tienen que hacer nada simplemente hacen estos pasos y ya el emulador se le va a abrir automáticamente eso no falla esto es informática básica es una salva un programa y luego vuelven a ejecutar después de esto sirve esto sirve hasta cuando ustedes reinician la computadora de fábrica el sistema operativo y tal cuando ustedes hacen eso hacen una salva del programa pueden ponerlo en cualquier computadora que ustedes quieran ahora vieron que ya se cargó el emulador y el facebook todo ahora facebook yo lo hago porque yo inicio mi sesión por facebook y tengo que poner mi usuario y la contraseña y loguearme hay veces que esto falla y no se preocupen por eso eso es normal son cosas del emulador eso ni se preocupen por eso eso pasa y lo único que tienen que hacer es salir volver a entrar a facebook y ya el vuelve a cargar yo tengo un problema que el problema que tengo es que mi conexión es mala muy mal internet y a veces no cargamos eso eso ahí ya entonces aquí se loguean normalmente entrando en su sesión vamos a cambiar el idioma para cambiar el idioma hay que venir la bolita aquí buscan el idioma borran el chino se va a decir que no va a estar disponible en algunas aplicaciones pero bueno eso que remedio después de poner la cuenta tienen ponen callosduty y aquí les va a salir el callosduty mobile le dan después que le cargue le dan instalar dependencia de su conexión aquí se les va a abrir esto todo esto se va a descargar y luego se les va a instalar aquí y como lo ven paso todo coge todo porque ya yo lo tengo instalado y chicos esto es lo lo que tienen que hacer para instalar el juego esta vez terminen e instalar el es el pod se va a abrir aquí y ya después lo que vendría sería las configuraciones iniciales del emulador sin que hacer nada más que ir a mi telegram descargar este archivo que está ahí seguir los pasos o ver este vídeo bueno chicos espero que les haya servido este vídeo les sirva eh lo que yo les enseño aquí porque simplemente lo hago para que ustedes no pasen trabajo a la hora de de jugar porque el emulador global da muchos problemas demasiados problemas para mi gusto a día de hoy es imposible jugar entonces le hago este vídeo para que ustedes vean como se puede jugar sin problemas ya el emulador tiene una de las tantas cosas que tiene es que pesa menos es más ligero consumen menos recursos del sistema a ver esto siempre pasa siempre se ponen 100% ahí yo no sé por qué pero bueno eh miren lo que consume el emulador el emulador eh el rendimiento del sistema o sea nada prácticamente eh un poquito de la tarjeta gráfica el sistema operativo no es muy muy top que digamos ni nada o sea configuraciones básicas que le hago para para jugar pero como ustedes ven aquí miren el rendimiento del emulador o sea no es mucho que digamos bueno el sistema operativo si con todas las cosas que yo tengo instalado ahí si si chupa mucho pero lo que es el emulador no 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 chupa mucho rendimiento del sistema y tal aquí ya que ustedes ven ya abrí el juego todo instalado yo no descargo recursos hd no los necesito no me hace falta porque si quieres lograr rendimiento eh lo que tienes que lograr es rendimiento no calidad de imagen si baja calidad de imagen yo no tengo una buena tarjeta gráfica yo tengo una en el vídeo 1650 que no es muy buena déjenme su like un apoyo un comentario algo déjenme unos comentarios aquí ven miren mi conexión son 8 de la noche aquí en cubano es imposible casi imposible entrar a jugar a esta hora así que nos vemos chicos cuídense mucho chao chao no 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 yes no no tengo yo que